¿Cómo viste eso que te tomara de pareja, Wagner, para el próximo reto? Más bien, pregúntale al público cómo ves, tuvo buena aceptación, o más bien pregúntale ellos si realmente van a aceptar esta reunión, la verdad. ¿Crees que se reúna Pagano y Psycho? Si no están lanzando retos, ¿no? Muchos años de él y 25 míos, creo que habla mucho, demasiado, ¿Qué cuantos tienen Pagano? ¿Cuatro? ¿Y Psycho? ¿Ostos cuatro? ¡Ni juntos!